En conmemoración al Día del Patrimonio Nacional, la Municipalidad de Los Vilos, mediante su oficina de turismo, realizó un reconocimiento a destacados gestores culturales de la comuna, quienes han dedicado gran parte de su vida al cuidado y fomento cultural de la provincia. El Día del Patrimonio Cultural en Chile se celebra una vez al año y fue instaurada en 1999, coordinada por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Y su principal misión es permitir a la ciudadanía en general conocer y disfrutar del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico nacional. En la ocasión fueron distinguidos Ema Saavedra por su importante labor de conservación y difusión del patrimonio y antiguas estructuras en el sector de Tlama. Iván Lira, conocido pescador, poeta e intérprete de los bailes chinos de Los Vilos. Eduardo Pérez, profesor y reconocido gestor cultural de la comuna de Los Vilos. Y Manuel Altamirano, en representación de los cantores a lo divino del Valle de Quilimarí. Esta actividad fue realizada en el Salón del Colegio Diego de Almagro, que ha permitido llevar a cabo diversas jornadas organizadas por el municipio local, a través de la oficina de turismo, como talleres de pintura, cerámica y dibujo. Por su parte, Carlos Figueroa, coordinador de la Oficina de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad, expresó lo importante que es realizar estas actividades que reconocen las raíces de la comuna. Para nosotros es muy importante conmemorar este Día del Patrimonio, principalmente aquí en la comuna de Los Vilos, porque sabemos que relevar el rol del patrimonio en la comuna tiene que ver con también conocernos, saber de dónde provenimos y por sobre todo entregar en este sentido a la comunidad cuáles son las historias, las memorias y también las enseñanzas y también los destacados personajes que hoy en día se homenajearon y que han sido parte también de toda nuestra historia como comunidad vileña. Así que hacemos la invitación a toda la comunidad a participar de las rutas patrimoniales y también a participar de las distintas instancias que hoy en día está generando la Oficina de Turismo para dar a conocer nuestra historia y principalmente poder trabajar en base a la memoria que hoy en día estamos construyendo en la comuna. El director del Colegio Diego de Almagro, Alex Almendares, expresó su alegría y agradecimiento por realizar sus actividades en el establecimiento. Bueno, contento que esta iniciativa haya partido justamente de nuestro establecimiento que es Patrimonio Cultural Educativo. Bueno, agradecido totalmente de esta iniciativa que tenemos la Organización de Turismo desde la Lucha Municipal de Los Vilos con iniciar esta celebración que ya son 20 años ya. Esto parte de 1999 donde se abren estas instancias donde se reconocen los edificios patrimoniales y es una instancia de sociabilidad con la comunidad y por supuesto de historia. Así que estamos contentos también en homenajear a quienes de una u otra manera han potenciado el patrimonio, las costumbres y las tradiciones de nuestra comuna. Así que felices y más felices nuestros alumnos que también tiene mucho que decir con respecto a esta hermosa exposición que se está haciendo y talleres que están impartiéndose hoy día en nuestro establecimiento. Así que contento. Y finalmente conversamos con algunos de los homenajeados y grandes contribuyentes culturales. Sí, sí, estoy contenta. Es un día especial. También estoy cumpliendo algunas vueltas al sol hoy día. Estoy feliz por el reconocimiento. Sí, muy contenta. Llevo alrededor de cuatro años, pero ya tres años que estoy así como más preocupada del turista y de educarlos a ellos cuando pasan por nuestro lugar. Sí, bueno, nosotros trabajamos con la oficina de turismo. Hacemos mateadas, ellas las publican. Yo estoy constantemente allá, haciendo bicicletas, haciendo mateadas, enseñando lo que es la lana, enseñando muchas cosas, las hierbas también. Estoy siempre allá, así que me pueden contactar a través de la municipalidad. Cuando quieran pueden visitarnos. Muy emocionada por esto que nosotros estamos contribuyendo como patrimonio comunal al arte. Y no tan solo en este reconocimiento es para mí, sino que para un montón de compañeros que están detrás mío como los bailes chinos, como el bote de Salovella que fue nombrado por la integrante de la municipalidad. Y dentro de todo esto, un patrimonio grandote que hay acá en los Pirlos es la Caleta de San Pedro. Y de ahí han salido todos estos bailes chinos. Y de ahí se viene construyendo toda esta generación y generación para construir a que no se termine este patrimonio cultural y en Chile igual. Es bien satisfactorio recibir un reconocimiento. Pero la verdad es que con o sin reconocimiento uno se ha dedicado a esto por amor y por vocación. Pero también por otro lado por el amor al terruño, por el amor a los vilos. Entonces uno hace todos estos trabajos sin esperar recompensas. O sea, la recompensa para uno es que las cosas patrimoniales sean conservadas, sean protegidas y conocidas por todos. Porque hay que darle a conocer a los alumnos, a los jóvenes, a los niños, todo lo que es el patrimonio, que es la única forma en que ellos puedan realmente amarlo y les sirva a ellos para tener identidad como pueblo, como nación. Gracias. 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 Gracias.